Realmente estar con mi equipo, con mis amigos, eso me tranquiliza un montón. Y luego, pues, un chupito de tequila. Por la vez. Por la vez. Por nosotros. Hay que apoyar, en España es tradición, no voy a decir por qué, pero bueno, si lo queréis averiguar, preguntarle a vuestros amigos. Estoy muy orgulloso de nosotros. No sé, me lo quiero pasar bien, ya está.